El novio de la dientona Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Te lleva por donde quiera Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va a infinito Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Quieres tanto Ay, después de quererla tanto Diosito, dame consuelo Para ayudarme de adentro Eso que me está matando Ay, ay, ay Quiero Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay